...muy difícil de llegar en forma individual. Sabemos del trabajo que realizan, sabemos de que este nuevo festival internacional va a depararle mucho éxito, o por lo menos es lo que esperamos. Y para nosotros es un orgullo que por primera vez lo presenten fuera de Córdoba y aquí en Buenos Aires, y precisamente en la casa de ustedes, la casa de Córdoba. Así que reciban de nuestra parte todos los mejores y los mayores deseos de éxito y de parte del Gobierno de Córdoba todo el apoyo. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir. Es muy lindo estar en la cuarta edición de la presentación de Terror Córdoba, un festival que es espectacular, que tiene mucha autogestión, que tiene mucho cine para contar, para mostrar. Y bueno, es un gran honor estar aquí. Está buenísimo que esté casi llena la sala. Hay mucha gente muy amiga, muy linda, mucho laburante de esto y se entiende. Tiene que ver con eso, con el trabajo, con el corazón, con las ganas de hacer algo. Aguante que la casa de Córdoba sea ya predispuesto de esta manera para abrirnos las puertas en un contexto donde no hay muchas puertas abiertas por ahí para contar lo que se hace, más cuando se trata del autogestivo y la cultura, fibras sensibles si las hay. Pero bueno, finalmente está. Ya en tu parte estamos acá, están acá las chicas. Y bueno, voy a pedir un fuerte aplauso para la facción más fuerte de la organización. Vale, Sabrina, Flor, aquí. Bueno, chicas, gracias por invitarme, gracias por invitar a toda esta gente tan linda. Y bueno, hablemos un poquito de qué se trata Toror Córdoba, para aquellos que no lo conocen. Bueno, primero gracias a Cristian por acompañarnos hoy. Para nosotras es re importante. A la casa de Córdoba también. A Sol, a... Bueno, estamos un poco nerviosas. A El Cantro también. Mucha gente amiga, no hay que tener vergüenza. Bueno, los chicos de la nave que siempre nos abrieron las puertas en Buenos Aires. Y bueno, esta es la presentación oficial de la cuarta edición de Terror Córdoba. Hoy nos van a acompañar dos bandas, Super Super Dabstation y Los Rusos Hijos de Puta. Van a musicalizar dos cortos. Y bueno, vamos a... Adelante, Valen. Digo, yo estamos verdaderamente nerviosas. Es la primera vez que hacemos una rueda de prensa en nuestra cuarta edición. Así que, bueno, aprendiendo un poco de cómo manejar esta situación. Bueno, el festival presenta ahora en 2018 su cuarta edición. Es un festival internacional. Tiene una competencia de cortometrajes a nivel internacional. Además, en este momento está abierta una convocatoria, que es una propuesta nueva, que se llama Terror en 13. Que está abierta hasta el 17, por ahí si hay algún realizador y quiere hacer una microescena de 13 segundos, están invitados. Y bueno, esta cuarta edición, la verdad, que se viene con todo. Tenemos muchísimo material audiovisual de muy buena calidad. Además, el festival es un festival interdisciplinario, así que tiene una parte para artistas visuales emergentes de Córdoba, que exponen en el marco del festival. Tenemos tres sedes. El Centro Cultural Córdoba, el Cine Gran Rex, el Cine Club Municipal, que son espacios públicos que nos brindan allá para poder realizarlo. Unas pantallas excelentes. Bueno, eso es muy importante. Sí, es muy importante. El festival tiene entrada libre y gratuita a todas las actividades. Eso nos cuesta muchísimo como organización, pero nos parece fundamental también que sea así, para que sea inclusivo y que la gente se acerque y conozca de qué se trata. Córdoba nos tiene, por ahí, una cultura muy grande del terror, entonces abrir las puertas y que la gente se acerque es fundamental, me parece, para nosotras como organizadoras. Te freno y Baren y pienso un poco en qué tan importante ha sido el festival para justamente despertar a nuevos realizadores cordobeses y también, de alguna u otra manera, exponer un poco el cine de terror de esa región, que así a nivel masivo no tenemos mucho. Para aquellos que por ahí no conocen, a nadie los sueños se ha presentado a principios de este año Animal Moribus, que es una peli espectacular, por decirte por Octavio Rebol, si mal no recuerdo, donde de repente nos dimos cuenta mucho es que había un cine de terror cordobés muy interesante y bueno, imagino, intuyo y percibo que tiene tantísimo que ver que este festival esté ahí generando cosas. Sí, creo que fundamentalmente eso, el festival es un lugar de encuentro donde nos fuimos encontrando, valga la redundancia, entre nosotras, nosotros como organizadores del evento y los realizadores cordobeses, y también es un incentivo para la realización. Nosotros tenemos tres escuelas de cine, la Universidad Nacional de Córdoba, la Metro, en Villa María también hay otra escuela de cine, así que la producción es mucha y por ahí vamos construyendo un poco la idea del cine de terror y de fantástico. Y bueno, cada año nos va llegando más material cordobés, también es uno de los objetivos del festival, obviamente, y cada año de mejor calidad, que eso es fundamental. También se están produciendo muchos largometrajes cordobeses, como decías, Animal Moribus tuvo la ban premier el año pasado, estamos esperando aún otras películas cordobesas, Carroña 21, este año tenemos otra ban premier cordobesa, y bueno, creo que un poco sí es habernos encontrado y bueno, que existan lugares también donde exhibir, que no había, que hacen que estemos acá. Totalmente, totalmente. ¿Qué es tanto repercutivo? Uno piensa en tres ediciones previas e imagina un salto de calidad, naturalmente, tanto en el criterio de selección, como en el armado, haciendo un poco de historia para repasar qué diferencias notan desde aquella primera edición, imagino a las corridas con mucho nervio, hasta esta, que hoy en día tiene una presentación primera, como la de hoy. Sí, la verdad que desde todos los aspectos, obviamente que el festival va creciendo, y además es un festival colectivo y a donde se suma un montón de gente, más allá de nosotros que por ahí llevamos un poco la organización, están otros festivales, el Poco Sangre, el Mil Gritos, que están acá presentes, los realizadores, está Leandro, que ha jurado este año el festival, Santiago, que fue jurado el año pasado también, y bueno, allá los realizadores se suman con nosotros y bueno, vamos generando este colectivo que se va ampliando, 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 incluso también este año contamos con otro tipo de apoyos en cuanto a la producción y a la auto gestión también, se nos van abriendo otras puertas y bueno, no sé. ¿Quieren agregar algo? ¿Quieren agregar algo? A ver, señorita, muy callada, muy bien. Vamos con vos, Valén, a fondo, porque veo que estás la más metida en el que él habla. Hablemos de esto un poco también. Hablemos también de... Hay una muy buena que no solo se centra en las proyecciones de los workshops, sino que además también hay actividades culturales vinculadas al terror, algo que es excelente porque uno piensa, tal vez en público, no íntegramente de cineméfilos, pero que se acercan quizás por una expo y terminan de alguna u otra forma vinculándose con el cine y viceversa. Sí, creo que eso fue un punto clave también para que el festival se conozca, abrir las puertas y brindarles los espacios a los artistas emergentes. Hemos tenido todos los años cerca de 10 a 13 expositores, tanto de fotografía como en artes visuales, esculturas, y eso va ampliando. Tenemos un público bastante particular el del festival porque no es específicamente del cine o de la escuela de cine, sino que vienen de todo tipo y de todas las edades. Es algo que a nosotros nos sorprende cuando en cada edición, por ahí hay gente que no te imaginas que se va a acercar y está ahí, nos hace el aguante, y se sorprende también del material que recibimos que es excelente y creo que no se lo esperan así. Y bueno, eso que decías, un poco abrir el espacio para los artistas emergentes hace que también se acerquen al cine, que conozcan y que entren a la sala, y viceversa, ¿no? Los realizadores, por ahí conocer a los artistas, que bueno, acá está Licantro, como ven con... Espectacular material. Un ingeniero acá. Hermoso. Me encanta, me encanta. Me vuelvo loco. Es excelente. Él va a estar este año en el festival acompañándonos también. Bueno, bien, buena data. Espectacular. Bueno, bien, aguante, aguante que haya muchos artistas, aguante que haya gente vinculada de alguna u otra forma al terror también, porque, digamos, es un género bastante bastardeado. Acá creo que todos somos bastante fans de ese tipo de cine con tanta hemoglobina, pero también entendemos que por ahí a ciertos niveles genera algún rechazo, lo cual nos parece absurdo. Pero bueno, por eso está más que interesante que existan proyectos como Terror Córdoba. El criterio de selección es bastante lindo. Uno puede encontrar en el sitio web de Terror Córdoba un sinfín de producciones que son quizás de lo mejor del último año. Si ustedes pueden refrescar esa data para que aquellos que quizás necesiten escuchar qué material se va a exhibir en esta cuarta edición. Sí, claro. Bueno, tenemos un par de largos invitados este año. Trauma, de Lucio Rojas, de Chile. Malvinaitor, procura. Aterrados, mirada de cristal. Tenemos una de las secciones de mutantes. Este año, bueno, el festival tiene todos los años una temática. El primer año fueron los zombies, el segundo año fue caníbal, el tercer año brujas y este año es mutantes. Así que vamos a tener una sección que se llama Amor Mutante y que es una selección de cuatro películas de la historia del cine que la hace Jesús Rubio, que también es otro integrante más del festival. El vengador tóxico, por ejemplo, vamos a pasar. El vengador tóxico, The Mutations, la mosca, el Cronenberg. Y finalmente la... Las colinas de Amor Mutantes. Sí, eso, bueno, es algo nuevo también de este año. Hacer como una sección temática. Se sumó Jesús, que es un vengador, porque la verdad que le encanta. Le encanta. Y es el que nos brinda el espacio en el Cine Club Municipal, allá en Córdoba, que es un espacio muy hermoso. Si pueden, si andan por allá, pasen, porque la verdad que tiene una sala excelente y es muy lindo. Y es un espacio municipal que todavía se mantiene y eso es fundamental. ¿Qué más? Bueno, este año, para la competencia de cortometrajes, recibimos más de 350 trabajos. Es muchísimo, sí, sí. Y la convocatoria crece todos los años. En un primer año recibimos 70 y pico de cortometrajes, el segundo 150, el tercero 300, ahora creo que llegamos a los 400, y así se va ampliando. Y bueno, a nosotros nos encanta y nos van llegando cosas que a mí nos esperamos desde un montón de lugares del mundo que no es que imaginamos cortos de India. Bueno, vuelvo loco. Esas cosas que te dejan de cara. Pero está buenísimo. Mal, mal. Es interesante porque además no solo hacen un recorrido con películas que son claves en la cultura pop vinculadas al terror, desde luego, sino que además también se da la oportunidad a autores independientes. Esa conjunción de cosas uno puede advertir no solo como hermandad entre las referencias, sino que además también podés ver lo que conoces o lo que querés revivir. E incluso también podés acercarte a nuevos realizadores que de alguna u otra forma son visibles gracias a producciones conocidas. Digo, es interesante eso también. Sí, sí, totalmente. Bueno, hace poco el festival, este año como que le pusimos mucha pila a la parte de muestras itinerantes. Ahí va. Han circulado bastante, o sea, han viajado, o sea, han movido en este caso. Sí, sí, sí. Este año eso estuvo buenísimo. Estuvimos, bueno, por acá por Buenos Aires y también hace muy poquito estuvimos en Villa María con una selección de cortos latinoamericanos y creo que fue un éxito porque se reflejó un poco lo que es el festival y la variedad de material que hay. Y bueno, eso sería como una proyección también las muestras itinerantes por el país del festival y con la intención que a largo plazo poder darle también una competencia a los largometrajes que todavía no nos animamos porque es mucho trabajo y el festival nos lleva todo el año de organización y bueno, es un trabajo que hacemos muy a pulmón para el que no tenemos dinero y entonces lo hacemos así en los tiempos en los que podemos pero bueno, claramente trabajamos, estudiamos acá somos tres pero en realidad el equipo organizador somos muchos más los chicos que se quedaron trabajando en Córdoba suponemos que están trabajando esperamos que están trabajando así que bueno no sé qué más hablemos un poco de las expectativas también porque el festival está cada vez más grande tiene planes itinerantes ya lo empezaron a mover este año y hay expectativas que vuelva a suceder en breve hablemos un poco de eso qué expectativas hay la gente está preguntando un montón de cosas un poco lo que dijimos poder tener una competencia de largometrajes es una expectativa como a futuro y bueno, seguir moviéndonos a lo largo de la Argentina y a lo ancho hace mucha falta porque hay una realidad es que a veces el cine si uno no lo trasladan es muy complicado acercarse a él sobre todo cuando hablamos de cine independiente local hay ciertas reticencias en algunos espacios en donde por ahí es mucho más difícil penetrar y está bueno que bueno ok, vamos con el cine a todos lados y si eso funciona o al menos a algunos siempre le queda esa data y generan cosas digo, hay muchos productores y revisores excelentes pero no tienen la pantalla necesaria nosotros a veces peleamos mucho por eso y no siempre es fácil pero bueno finalmente con insistencia las cosas suceden hoy hay un criterio muy particular muy interesante y motivos por los cuales uno tenía ganas de estar acá sea bueno, fuera de las formas como espectador como sonista como presentador como lo que sea que va a haber dos cortos musicalizados por dos bandas entre acá eso es espectacular altas bandas los rusos que son grandes amigos y además la rompen en vivo permanentemente y los super super lab station que es un proyecto espectacular que tiene un sonido más ligado al lab muy sonoro pero de repente la selección de Mr. Jekyll y Mr. Hyde además de Frankenstein tiene mucho de simbólico por la base son cortos digamos mudos está como en un contexto del cine donde era bastante atribulado armar una producción de ese estilo y sin embargo nada lo van a ver aquí en breve en nada en minutos del 29 al 4 de octubre o sea del 29 de septiembre al 4 de octubre la fecha es los días donde uno se puede poner de novio con Terror Córdoba así están por favor recordemos las salas también para aquellos desprevenidos Cine Club Municipal Cine Gran Rex y Centro Cultural Córdoba espectacular va a estar lleno de actividades hay workshops ah podemos mencionar alguno de quienes estarán porque también es un hito para saber ah en los jurados por favor hay una presentación bueno el festival en el marco del festival además tenemos las charlas y talleres este año estamos asociados con el festival de literatura negra el Córdoba Mata así que en el marco del festival tenemos una charla que se llama Mujeres que meten miedo que es un poco la idea de contar la literatura de terror escrita por mujeres que así como en el cine ellas también luchan por su espacio además desde el Córdoba Mata vamos a tener una charla sobre Mary Shelley de Frankenstein y va a haber una musicalización en vivo la misma actividad que estamos haciendo acá allá con las Tanki Fanki una banda que queremos mucho amigas también tenemos Fex nuestros amigos de allá en Córdoba Carlos Bocardi que va a dar una charla de Fex bueno Licantro que va a estar presente vamos haciendo memoria de la programación ¿cómo viene la apertura? viene una apertura hay gente ya en retiro por sacar el pasaje desde que pueda ir va a estar pero va a estar zarpada esa apertura la verdad que yo no veo las horas de que sea tocan los tiros Tetas y Zombies una banda cordobesa tenemos a nuestra amiga Car que va a estar haciendo algunos tragos además va a estar Nicanor Loretty vamos a pasar Diablo en la apertura y Madri Nator también ese mismo día ¿está en combo? sí, sí, sí va a estar tremendo a ver ¿quién es Melina? así no me olvido de nadie bueno los jurados de la competencia oficial de cortometraje son Leandro como ya les dije Nicanor Loretty y Octavio Rebol el director de Animal Moribus y además tenemos la convocatoria del terror en 13 a donde son jurados Ariana Buzón Hernán Moyano y Lucio Rojas de Chile eso es un montón ya o sea ¿quieren más muchachos? es una bestialidad de cosas por favor es espectacular realmente felicitaciones chicas porque es difícil sostener un proyecto tan ambicioso y a la vez que sea tan a pulmón porque insistimos en un contexto que no es muy amigo para este tipo de actividades sin embargo con los años se van superando con el correr del Festi se van engordando y es muy bueno porque hoy en día da muchos proyectos sobre Iden gracias al talento y a la insistencia más que a otro tipo de cuestión y bueno a todos los que se suman que sin eso sería imposible espectacular alguien a mencionar son un montón pero hay alguien a destacar David bueno Carlos Hilari de la casa de la casa de Córdoba Sol bueno como decía hoy a los festivales amigos al Mil Gritos al Buenos Aires Rojo Sangre a los amigos de la nave que son los que nos hicieron el aguante en Buenos Aires desde que llegamos a vos Cristian ya te lo dijimos a fan no nos queremos olvidar de nadie bueno las bandas que para nosotros es super importante a ustedes que vengan hoy a acompañarnos para nosotros es todo porque bueno el público cuando la gente que va al festival que le ponen una recontabonda nos tiran ganas para el año siguiente porque saben que lo hacemos a pulmón bueno los chicos las bandas siempre es como bueno la música es como fundamental también y bueno a los casimiros que es la productora nosotros el año pasado para solventar el festival nos dedicamos a hacer videoclips a bandas cordobesas y eso nos dio la posibilidad de realizarlo así que sí es fundamental porque bueno nos dedicamos un poco también a la realización independiente ¿alguien más que quieras agradecer? están todos los cumplidos bueno los premios este año sumamos los premios es demasiado bien y no trajimos el machete machete este año tenemos premio el mejor corto internacional mejor latinoamericano mejor nacional y mejor cordobés este año no solo tenemos estatuillas como los años anteriores sino premios el mejor internacional el premio postproducción con Gorky Films una productora de acá de Buenos Aires latinoamericano y nacional un premio becas en la escuela de FEX en la escuela argentina de FEX de acá de Buenos Aires sí, sí y en Córdoba el mejor corto cordobés rental de equipos varios premios este año nos acompañan los rentals de Córdoba Mamac GD Pro y Rental Córdoba que van a dar jornadas de uso de equipo que eso nos parece para apoyar que sigan diciendo la producción tenemos una beca en la Lumier hay un premio sí, sí la verdad que hasta nosotros también sí, sí pero bueno era también muy importante poder hacerlo y es que lo logramos y eso aguante bueno dicho todo esto bueno los dejamos con con cuandos aplausos del 29 hay 4 de octubre en Córdoba toda esta producción es que la gente esta nena que da mucho sí que me inspiro rápido por eso solamente nada increíble aplausos para la nena por favor aplausos 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 no no no